Hace unos días comenzó la venta mundial de las nuevas generaciones de consolas de la PlayStation 5, la más moderna hasta el momento, tecnológicas e innovadoras en el mercado de videojuegos, y como era de esperarse, el mundo se volcó en busca de una, sobre todo en línea, aunque esta última opción no siempre trae buenos resultados, y es que debido a la alta demanda y el precio elevado de la PlayStation 5, se han reportado varios robos de camiones con consolas, o casos peores, como el de un usuario español, que a través de redes sociales, denunció que en un lugar de una PlayStation 5, lo único que recibió fueron un par de ladrillos. El usuario Kraton69 en Twitter expresó su molestia con la empresa repartidora, y adjuntó varias fotos de cómo la habían sacado de su consola de la caja, misma que venía rota, en un hecho evidente de que los ladrones se verificaron, primero de que se trataba del aparato, para aparentar el peso normal de la caja, lo único que hicieron fue poner ladrillos, y el envío siguió su curso. La compañía CTT Express fue la encargada de llevar el paquete, y aunque tardaron algunas horas en responder, a Kraton la tenía un rápido su denuncia. Hace un par de días, en palabras para el usuario, indicó que ya le habían hecho válido el seguro de la compra, y que en las próximas horas, le deberá de llegar su consola en perfecto estado. La situación que vivió este chico, sirvió para hacer eco a cientos de usuarios, a los cuales les había pasado algo similar en varias partes del mundo. Si bien no con ladrillos exactamente, otros reportaron que su caja llegó vacía, o que ni siquiera les llegó. Sony no se ha manifestado al respecto, y les ha dejado latera a las empresas de paquetería, y a las autoridades de cada país. En tiempos de pandemia, debemos evitar las aglomeraciones, por eso Sony anunció, que el tan esperado PlayStation 5, no se venderá en tiendas físicas el día de su lanzamiento, esto para prevenir cualquier situación, que deriven contagios de COVID-19. Por medio de su blog oficial, pidieron a la gente comprar el PC5 en línea, suplicando que no se formen ni acampen afuera de las tiendas, ya que no habrá consolas disponibles, a excepción de aquellas que ordenaron en la preventa del septiembre pasado, y seleccionaron la opción de recoger en tienda. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que te pareció el video, si el video fue de tu agrado, dale like y compártelo, y tampoco olvides que te puedes suscribir, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!